El lunes voy a estar en Santa Lucía, pero si les digo que va a empezar a construirse el aeropuerto, ya sé lo que van a responder los adversarios. Van a decir, ¿y dónde está la declaratoria de impacto ambiental? ¿Por qué no se respeta la ley? Así explicó el presidente López Obrador la razón por la que empezará hasta junio la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que será llamado Felipe Ángeles. Para su construcción se contará con un presupuesto de 68 mil millones de pesos y se espera que empiece a funcionar en junio de 2021. En esa fase inicial tendrá capacidad para 20 millones de pasajeros anuales, pero en su máximo desarrollo podrá atender a 80 millones de pasajeros, que será hasta el año 2069. De acuerdo con el encargado de la construcción, el general brigadier Ricardo Vallejo, el aeropuerto de Santa Lucía podrá realizar 190 mil operaciones al año, cuando empiece a funcionar la primera pista. Pero podrá alcanzar 750 mil operaciones anuales cuando estén listas las tres pistas en 2069. Se trata sin duda alguna de un valioso activo estratégico del Estado mexicano. Será un aeropuerto que funcionará de manera continua a las 24 horas con capacidad internacional y estará dotado de los más modernos sistemas de navegación con altos estándares de seguridad. Será también un complejo aeroportuario emblemático. Será funcional, económico y sostenible. En un principio también contará con un estacionamiento para 4 mil vehículos que podrá ampliarse hasta una capacidad de seis pin. El proyecto incluye también la construcción de una carretera de 46 kilómetros que costará 10 mil millones de pesos. La carretera conectará a Santa Lucía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El trayecto será de 35 minutos y aseguran que estará lista en dos años y medio. Adicionalmente contará con una estación intermodal que permita la llegada de los usuarios en tren ligero, autobuses de pasajeros y otros sistemas de transporte colectivo. Santa Lucía será parte del sistema aeroportuario metropolitano, el cual aseguran atenderá hasta 140 millones de pasajeros al año. El sistema incluye la remodelación del aeropuerto de Toluca y la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, donde el hangar presidencial se convertirá en la Terminal 3. Este proyecto está formado por mexicanos comprometidos con la misión de dotar a México de un sistema aeroportuario escalable que satisfaga la creciente demanda y que a la vez sea un ejemplo de arquitectura funcional, donde este valioso activo estratégico del Estado mexicano sea también, por qué no, un portal digno y decoroso de entrada a nuestro país. Es un proyecto bien planeado, bien concebido, racional, eficaz, austero. Bueno, los terrenos donde construía el aeropuerto de Texcoco serán convertidos en un parque ecológico. El arquitecto Iñaki Echeverría está propuesto para ser el responsable de este proyecto y dijo que se busca recuperar casi 12 mil 500 hectáreas de terreno. Los encargados del proyecto también hablaron sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, argumentaron que tan solo en su primera etapa Texcoco tendría un costo de 300 mil millones de pesos con solo tres pistas y que el proyecto en su totalidad costaría 500 mil millones de pesos, estaría terminado dentro de 20 años con seis pistas funcionando, mientras que el sistema aeroportuario metropolitano costará 72 mil millones de pesos con seis pistas distribuidas en tres aeropuertos y que si se suman las pérdidas por la cancelación del proyecto de Texcoco, el costo final será de 172 mil millones de pesos. El secretario de Comunicaciones y Transportes remató de esta forma este tema. El aeropuerto de Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse, fue un error gravísimo cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispensio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones. Evitó, además, el desperdicio de la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno inestable y complejo.